Revisión de la Corte de Comunicación Subtitulado por ¿Cómo se encuentran en las calles? voy a poner mucho de eso además donde pasan mis carros está limpio por ejemplo además está mucha nieve en las casas, los techos de nieve se puede ver aquí me gane dinero ni quiera estaba una señora caminando las casas me ha dado este video para que vean el panorama de como vivimos aquí antes que venimos a este país a luchar para ayudar a todos a nuestras familias pero así es como se ven las cosas en este lugar hasta aquí se los voy a dejar este video y y y y y y y